bienvenidos a molly's channel el vídeo de hoy es muy interesante para la economía del hogar quédate a verlo hasta el final ideas para reciclar cortinas y cobijas estas cortinas las encontré en especial en la tienda de marchand me gustan mucho porque son blancas y así pues la luz traspasa fácilmente a mi sala pero al colocar las noté que eran demasiado delgadas puse esa bolsa allí para que noten lo delgadas que son así que encontré la solución con estas cortinas viejitas que tenía por ahí vean que viejitas lo que hice fue doblarlas por mitad tanto la cortina más clarita como la más crucecita y de esa forma pude sacar la medida y ver cuánto sobraba de cada lado de cualquiera de fuera la cortina que fuera más grande en este caso la cortina viejita y más clarita era la que era más grande así es que con alfileres me ayudé para poder tomar las medidas y tenerlas miren bien y que no me sobrará nada de ningún lado y luego lo que hice fue costurar en la maquinita yo tengo la bendición de tener esta máquina así que la idea de compartirles este vídeo es para que reciclemos que no botemos las cosas que pueden ser útiles vean esas cortinitas ya estaban viejitas pero aquí me le voy a dar una segunda vida y la voy a usar este tiempito que ya viene está un poco fresco todavía pero eventualmente se ver poniendo calentito y voy a lograr mi objetivo que es tener mi sala clara el mismo procedimiento le hice a las cuatro cortinas las costuró y eso fue lo bueno que tenía cuatro cortinas viejitas y cuatro cortinas nuevas como les digo las encontré en especial y era precisamente lo que yo quería me encanta el color blanco y así estoy ahorrándome dinero y no estoy botando las cosas que pueden ser útiles en mi hogar así que miren me quedaron perfecto oigan me ayudarse de los alfileres es algo fantástico a colgar las cortinas ya tienen atrás su su otro capa de tela vamos a decir que fue las cortinitas viejitas que le costuramos ni siquiera se nota tanto pero si quedaron más gruesas y para mostrarles les traigo aquí la foto del inicio como se veía miren la bolsa y ahora cómo se ve más gruesecita estoy muy contenta con el resultado hasta incluso en traspasa menos el cualquier frito que quiere entrar así es que estoy muy contenta espero que tú te motives a reciclar tus cortinas también o cualquier cosa que tengas en tu hogar para la cobija quiero mostrarles esta cobija grandota que yo tenía dos pero una se me dañó la intención es darle más uso a esta cobija grande así que yo tenía esas rojas para el tiempo de navidad ahora ya la voy a quitar pero solo tenía esta blanca así es que lo que estoy haciendo es doblando la para ver cuánto me sobra y reutilizar el pedazo que me sobra corte por mitad y del pedazo que me sobró hice unas fundas para los cojines ahora solo me queda hacerle ruedo a la sabanita no tienen idea cuánto dinero me estoy ahorrando porque si yo lo hubiera cortado o la hubiera llevado a un lugar para que me la cortara y me costurara me hubieran cobrado mucho dinero así que tener una maquinita de coser y saber coser es pues algo muy importante en el hogar si no sabes te invito a que aprendas a usar una maquinita de estas son muy útiles esta fue la parte que me gustó más de este proyecto hacer las sobrefundas para los cojines ya que ya días quería tener unas fundas que fueran así peluditas suavecitas pero cuando iba en línea notaba que estaban demasiado caros los precios así que qué mejor que hacerlo yo misma y ahorrar ese dinero aquí lo que estoy haciendo es uniéndola de el área donde estaba el ruedo y luego le uní en la parte donde fue donde corté pero me ayudé de esos arfileres para no perder la medida los alfileres son muy útiles cuando tú haces alguna costura y así no te queda la justa medida lo que estás costurando si no sabes costurar a máquina te invito a que aprendas porque te ahorra mucho dinero luego le corté el exceso para que al darle vuelta no se hiciera bulto y esto es lo que les hablaba miren dejé una parte donde está el ruedo original que ella traía para que por allí pueda entrar la funda miren lo costuré hasta cierta medida y le dejé un espacio para que pueda entrar el cojín ese cojín era el cojín que usé para navidad estaba rojito así bonito de cuadritos pero en realidad se me estaba rompiendo y ya no quería seguir con colores rojos para esta temporada de primavera así que lo que hice fue darle un make cover para sellarlo voy a usar unos este fielcro que se pega y lo que hice fue cortar unos pedacitos para luego pegárselos al cojín aquí está la parte que les decía que quedó abierta aquí lo que estoy haciendo es costurándole el fieltro para que esto me sirva como el zíper mucha gente usa zíper pero yo no tenía zíper a mano así que como les digo siempre tú usa lo que tienes a mano y miren este fieltro este se adhiere muy bien y lo único que tienes que hacer pues es costurarlo y después ya puedes quitar tu cojín sobre funda cuando esté su cita y la lavas bien miren qué bien ahora quiero que no tenga y como sella sella perfectamente se lo hice a los dos cojines que me salieron de la tela que me sobró aquí está una de las sabanitas y uno de los cojines me salieron una para cada mueble hice la transición de navidad spring utilizando una sábana que tenía en casa y dándole multiusos espero que te haya gustado y que esta idea tú la emplees en casa para que ahorres con las cosas que tienes en el hogar este fue el resultado final espero que te haya gustado mucho la idea de reciclar las cortinas y las sábanas para que ahorres dinero en tu hogar si te gustó déjame un dedito arriba porque eso me motiva a seguir creando contenido comenta y comparte el vídeo para que otros sepan de este canal si hoy estás por primera vez aquí te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos dios te bendiga